Hola a todos los directivos, maestros y alumnos de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Nosotras somos las megaviajeras de la alianza WWF Fundación Telmex-Telcel. Yo soy Yavi. Y yo soy Romana. Queremos platicarles del programa La Naturaleza en tu Escuela del proyecto Escúchame Ballena Jorobada. Las votaciones comienzan el día 12 de noviembre a las 10 de la mañana y finalizan el viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche. No se olviden compartir con familiares y amigos y pedirles que voten. Los resultados se publican el 19 de noviembre en la página. Si tu obra aparece entre los trabajos más votados, no olvides traernosla a la oficina de WWF que se encuentra en Avenida México, número 51, en la Ciudad de México. Tenemos más de 400 obras registradas. También queremos decirles que si tienen alguna duda, pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla. Y también queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por permitirnos llegar a ustedes. ¡Hasta luego!